Surgió en el país la iniciativa 14 millones, se trata de una organización ciudadana que tiene objetivos bastante concretos y para referirse a ello se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos Castilblanco, presidente del Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos y representante de esta iniciativa. Abogado, cuéntenos qué es lo que busca 14 millones. Buenos días. Buenos días. 14 millones es una iniciativa ciudadana que nace para agrupar a todas las organizaciones pro vida, pro familia, pro libertad que existen en el país porque sentimos que los valores que defendemos de vida, familia y libertad están siendo amenazados y eso significa que tenemos que tener una acción más ordenada en el pasado. Hemos estado trabajando cada uno en su área regular de trabajo, pero sentimos que la amenaza es tan fuerte y hoy existe un imperialismo que se quiere imponer sobre la sociedad ecuatoriana respecto de acciones en contra de la vida, acciones que atentan contra el matrimonio y la familia y también acciones que atentan contra nuestras libertades. Ustedes hablan de defender la vida, la familia y la libertad de culto. Yo le pregunto, ¿están en riesgo? ¿Cuáles son esos peligros al cual, según el colectivo 14 millones, estas tres columnas se ven abocadas? Bueno, están totalmente en peligro. Hoy a nivel legislativo se está discutiendo en el Código Penal artículos que abren la puerta al aborto en todas sus magnitudes. Hoy tenemos un literal, un numeral 1 en el artículo 142 que dice que se puede practicar un aborto por parte de un médico con autorización de la familia cuando corre, por ejemplo, peligro la salud de la madre. Y en esa salud contemplan cinco aspectos. La salud física, mental, psicológica, emocional y sexual. Entonces, díganme ustedes si durante un embarazo no hay unas variaciones hormonales que llevan a que una madre, por ejemplo, tenga problemas emocionales. Un día está de muy buen ánimo, al otro día está con depresión. Y eso podría ser causal para asesinar al más pequeño de los ecuatorianos y ecuatorianitas. A su criterio y al de quienes forman parte de su colectivo, ¿se equivocan otros países de América Latina y el mundo que consideran el aborto como una opción soberana de una mujer? Bueno, se equivocan totalmente. Tantos se equivocan de que nuestra Constitución, además lo consagra así en el artículo 45, dice que el Estado garantizará la vida de los ecuatorianos, de los seres humanos de este país, desde el momento de la concepción. O sea, la Constitución lo garantiza. Los médicos, el médico más conocido en temas de ADN, que es el doctor Gerón Leyún, probó que desde el momento de la concepción ya somos un ser vivo de la especie humana y que estamos creciendo y tenemos las características de ADN que nos acompañarán hasta el momento de nuestra muerte natural. Entonces, se ha probado científicamente. Está consagrado en la Constitución. La mayoría de los ecuatorianos en el año 2008 nos manifestamos claramente a favor de una Constitución que defiende la vida desde el momento de la concepción, pero que hoy en la Asamblea, en la Comisión de Justicia, se ha puesto otro artículo a competir. Entonces, se ha puesto en una balanza la vida contra los derechos sexuales y reproductivos. Y, oh sorpresa, aun cuando el 86% de los ecuatorianos en las encuestas se manifiesta en contra del aborto, los asambleístas decidieron que era más importante el derecho a la sexualidad que la vida del ecuatoriano más pequeño, del más vulnerable, del que no tiene voz. Ahora, ustedes han remitido una carta al Presidente de la República en la cual señalan que la flexibilidad en la posesión de cierto gramaje de sustancias estupefacientes es una suerte de promoción al consumo. Estamos hablando de otro de los artículos del proyecto del Código Integral Penal. Sí, estamos nosotros... Otro de los temas que sentimos que la familia está afectada es con la apertura a la tenencia de drogas en las cantidades que sean. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Es que vamos a incentivar la tenencia, vamos a incentivar el consumo. No se ha normado ninguno de los caminos para que esto pueda manejarse. ¿Quién va a proveer de estas drogas? ¿Quién es el que va a administrar? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a cosechar? ¿Quién va a distribuir? El Estado se va a convertir en un proveedor de drogas. Y, por otro lado, ¿cómo la tenencia de drogas va a garantizar lo que dice la Constitución de que el Estado va a prevenir el consumo de esto? Porque sabemos el impacto a lo largo en la familia. Una familia que cae en adicciones, porque cuando uno de sus miembros cae, todos los miembros de la familia son coadictos. En la experiencia de lo que se ha vivido, no solamente destruye a la persona, destruye a toda la familia. Y una familia enferma nos convierte en una sociedad enferma. Ustedes han solicitado también la suspensión de la campaña Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios, una campaña impulsada por el Ministerio de Salud, donde se recomienda a los jóvenes que mantienen relaciones sexuales el uso de métodos anticonceptivos, entre otras cosas. ¿Por qué ustedes están pidiendo que se suspenda la campaña como tal? Nosotros estamos pidiendo que se suspenda, porque la campaña, que puede tener muchas cosas buenas, contiene en sí ciertas cosas que son muy peligrosas. El incentivo al uso de la píldora del día después, que contiene un componente que se llama Levonor Estrel, que está probado ya en la Comunidad Económica Europea, lo tienen públicamente en sus autoridades de salud como un elemento abortivo. También contiene un impulso a la sexualidad sin valores. Y nosotros no es que estamos en contra de las campañas, estamos a favor de todo lo que sea viva y campaña, pero queremos tener participación, que las familias puedan estar involucradas. No queremos que a un chico se le hable de algo en un elemento público a través de un ministerio, diferente de lo que su familia le está promoviendo. ¿Ustedes verían mejor una campaña de abstinencia antes que una campaña de uso de métodos anticonceptivos? Nosotros veríamos una campaña que promueva los valores, que promueva la salud de la familia, porque si la familia se sigue enfermando, vamos a seguir teniendo problemas. Estamos trabajando sobre las consecuencias y no sobre las raíces. Entonces, sentimos que una familia bien estructurada, que una familia que se la trabaja a nivel de valores, de un hombre que se le enseña que es importante trabajar para conseguir un resultado, va a tener un impacto en las nuevas generaciones. Pero una sociedad que se degrada, que está siendo bombardeada a través de todos los medios, de sexo, de facilidad, de relativismo, termina en una sociedad destruida. Como vemos que está pasando con muchas de las sociedades que iniciaron estos procesos hace muchos años atrás y que hoy nos lo quieren meter a nosotros como un enlatado a toda velocidad. El último de los requerimientos al Presidente de la República en esta carta que ustedes han enviado es solicitarle que el Ministerio de Cultura le retire el auspicio al periódico El Diablo. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay medios que se están utilizando hoy por estos grupos minoritarios para atacar de manera directa los valores que nosotros defendemos. O sea, un medio que ataca a la vida promocionando el aborto, o que hace apología del delito con algo que hoy está prohibido, que se quiere aprobar en el acuerdo, pero que está prohibido, no puede ser financiado con nuestros impuestos. Lo mismo no puede ser que se incentive el odio a los cultos, a la religión, y se ataque figuras que para nosotros los católicos, que somos mayoritariamente, el 81% se ha manifestado en el último censo como católicos, no puede ser que se ataque a las figuras que nosotros consideramos sagradas, la figura de nuestro Señor, la figura de imágenes religiosas, con dinero del Estado. Entonces, una publicación que es financiada por el gobierno y que sale de los fondos que se generan en los impuestos de todos los que trabajamos en el Ecuadoriano, no puede utilizarse para atacar los valores que nosotros consideramos que van con nuestra fe. ¿No están siendo intolerantes? No, estamos siendo discriminados, porque nosotros no tenemos las mismas posibilidades de tener eso, y no podemos ser tolerantes con algo que agrede nuestros valores fundamentales. Eso quiere decir que dentro de poco podría venir alguien a atacar a nuestra nación, y vamos a decir, somos intolerantes porque defendemos a aquellos que consideramos fundamental, como la vida, la familia, la fe. No podemos ser tolerantes cuando alguien quiere matar a un ecuatoriano pequeñito, no porque sea pequeñito nos vamos a dejar que lo ataquen. No podemos ser tolerantes cuando alguien pone por encima de la vida del ser humano el derecho al goce sexual. No podemos ser tolerantes cuando alguien quiere destruir los conceptos de familia y de fe que han estado primando y que han mantenido a la sociedad ecuatoriana viva porque ha permitido que nazcan uno de los ecuatorianos cuando alguien quiere agredirlo. Más bien deberíamos salir a defender todos. Y lo que ha pasado es que la gente, los ecuatorianos en general, que comparten estos principios y esta visión de la vida, de la familia y de la libertad, no saben lo que está pasando. Deberíamos informarles para que puedan tomar una decisión con conocimiento. Hoy se toman decisiones a última hora, como en la asamblea, que decían de un día para el otro hacer las discusiones. Cambiaron la discusión de la ley de registro civil que permitía que las personas se cambien de sexo con solo un notario sin avisarle a nadie para un día anterior. Entonces no pudimos hacer las manifestaciones públicas que queríamos respecto a eso y de las cuales vamos a estar vigilantes. Gracias a Dios sabemos que el presidente va a vetar, se ha comprometido cualquier artículo que permita que el aborto se instaure en el Ecuador y estaremos vigilantes para eso. Bien, son los criterios del abogado Juan Carlos Castriblanco, uno de los voceros de la iniciativa 14 millones, una iniciativa ciudadana provida a su uso.